Hoy es un gran día para ir a patrullar la zona. Vamos a ver qué están haciendo nuestros amigos. ¡Hola, Buzz! ¡Hola, Woody! ¿Qué es lo que estás haciendo tan temprano? ¿Qué va a hacer? Estoy patrullando la zona. ¿Y tú, Buzz? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Qué bueno que lo preguntas, Woody! Hice una apuesta con Jessie. Le prometí que enseñaría a tiro al blanco a volar. ¿Listo para volar? ¿Tiro al blanco? ¡Vaya, Buzz! ¡Eso suena muy interesante! ¿Qué te parece si te ayudo? Juntos podemos hacer que tiro al blanco vuele. No lo creo, comisario. Esto es una actividad que queremos solo Jessie y yo. Así es, Woody. Es algo que solamente vamos a hacer vos y yo. ¡Vamos a volar tiro al blanco! Vamos, tiro al blanco. Tú puedes hacerlo. ¿Cómo ves, Buzz? ¿Estuvo bien? ¿Sí voló? Creo que aún necesita un poco de entrenamiento. Esto va a tardar. Bueno, chicas. Suerte con eso. Seguiré patrullando. Hasta la vista, comisario. Hasta pronto, Woody. Oh, ahí está el señor cara de papa y la señora. Se ven bastante entretenidos. Vamos a ver qué están haciendo. Aquí tienes un pase, querida. Oh, gracias, amor. Toma, ahora el pase para ti. Aquí va. ¿Qué tal, muchachos? ¿Listos a un tercer jugador? No, Woody. Este juego es en pareja. Así es, Woody. Este juego se juega de dos. ¿Qué tienes, señora? Toma, cariño. Uy, buen pase. Ya, ya me empalagaron. Mejor me voy. Oh... Parece que todos los subetes se pasan muy bien en pareja. Qué mal. Bueno, seguí ya con mi recorrido. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Hola, Woody! ¿Qué tal, Woody? ¿Qué estás haciendo, Woody? Patrullaba la zona, chicos. Como es de costumbre. Nosotros estamos de viaje en carro. Es muy divertido. Te invitaríamos, pero... Pero tú sabes, en este carro solamente caben dos y pues... ¿Voy con Ken? Sí, Woody. Esta es una cita de dos. ¡Ni modo, Woody! Sí, ahí es la próxima. Vaya, ver a todos en pareja. Me sentí un poco triste. Me recuerda a alguien. ¡Ya sé! Voy a ver a Pachi. Él siempre está para los amigos. Hola, Pachi. ¿Qué estás haciendo? Estamos rodando con Petina. Deberías intentarlo tú también. Es muy divertido. Sí, Woody. Ven a rodar con nosotros. No sé, chicos. Pero todos en pareja. Hasta tú, Pachi, con tu novia. Me van a sentir como que estoy de más. ¿Novia? ¿Cómo crees? ¿Pero tienes mi amiga? Para nada, no somos novios. ¿Pero tienes mi novio? ¿Es mi amigo? ¿Sería muy raro? Tira el blanco, no somos novios. ¿Es en serio? ¿Ya vende mejor a volar a otro lado? Ánimo, Woody. No estés triste. Ya venden tiempos mejores. Sí, Pachi. Gracias. Pero es que estaba pensando que todos están en pareja. Y hace tiempo, había una jugueta especial para mí. Yo sé quién era. Era Messi. Sí, era Messi, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo saben? Es que vimos la película. Y yo veo a Betty por ahí. ¿La traigo, Bettina? ¿Dónde la viste? ¿Dónde la viste, Bettina? ¿Dónde? Dinos. Ahorita vengo. ¡Oh! ¡Qué emoción! Parece que va a traer a Betty. ¿Crees que la traiga? Y con ustedes, aquí está Betty. ¡Betty! ¡Es ella! ¡Betty! Hola, comisario. Cuánto tiempo sin vernos. ¡Betty, has vuelto! ¡Volvió! ¡Sí! ¡Vamos a nuestra pala! Y aquí tenemos a Betty. Ya está lista para salir. Bueno, Betty. Vamos a reunirte con Woody. Sí, Pachi. Bueno, de ganas por reunirme con Woody. ¡Gody! ¡Betty, has vuelto! ¡Gody! Pensé que nunca te volvería a ver. ¡Betty! 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 Perdón, Pachi. Creo que esto ya me ha pasado antes. Mejor sigamos. Ya estamos listos para divertirnos, comisario. ¡Ja, ja! A mí también me da gusto verte, Betty. ¡A la diversión! ¡Sí! Boss, Jessie, ¿consiguieron hacer buena tiro al blanco? Negativo, comisario. Ni siquiera pude lograr que cayera con estilo. ¡Ya, ya, tiro al blanco! Es que eso no es lo tuyo. ¡Es... ¡Es Betty! Hola, chicos. Volví. Un placer saludarlos nuevamente, señorita. También estoy encantada, Boss, de volver a verte. Bueno, chicos, nos dejamos. Tenemos que seguir patrullando. Hasta luego. ¿Qué tal, cara de papá? Hola, Woody. ¡Oh, Betty! ¡Has vuelto! Hola, señor cara de papá. Hace mucho que no la veía. Hola, señora cara de papá. Sigue aquí. ¿Cómo estás, señora cara de papá? ¡Ay, estoy muy bien, cariño! ¡Qué bueno que preguntas! ¿Qué les parece un partido para festejar? ¡Sí! ¡Somos dos contra dos! ¡Podemos jugar! ¡Juguemos! ¡Juguemos! Y empezamos el partido con Woody. ¡Que manda un pase! ¡Betty lo recibe! Pero la señora cara de papá... ¡Le quita el balón! ¡Hoy voy! Vaya, ¿quién iba a decir que esas papas eran tan buenas jugadoras? Es cierto, fueron rivales muy difíciles. Mira, Betty. Barbie y Ken dejaron su convertible. ¿Qué te parece si damos una vuelta? Parece genial, comisario. ¡Subamos! ¡Vamos! ¡Yujú! ¡Yija! ¡Mira, Ken! ¡Alguien dejó un bastón ovejero! ¡Está genial, Barbie! Creo que combinaría con tu ropa azul. ¡Sí! Voy a hacer un ratito. No sé que nadie los está dando. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos a postear ovejas! ¡Sí! Hola, chicos. ¿Qué hacen? Estamos rodando. ¿Qué estamos rodando? Se ve divertido. ¿Podemos unirnos? ¡Sí! ¡Vamos a rodar! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Woo! ¡Sí! Bueno, amigos y amigas. Esto fue todo por hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y no olvides dejar tus comentarios. Muchas gracias por vernos y apoyarnos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!